Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con respecto a estos ejercicios utilizándolos con las macros y al mismo tiempo repaso sería de la clase número 4 que tiene que ver con respecto a condicionales es muy importante que recuerden en el video aquí en este canal hay videos con respecto a las condicionales una estructura lógica de como comprenderlo una ramificación, así le llama a un servidor y también si gustan pueden verlo para poder trabajar en este caso como lo voy a utilizar para crear dos macros que se encarguen de realizar la fórmula con condicional simple y otra con condicional anidada en este caso recuerden que eso es muy importante porque ustedes lo van a practicar van a agregar un color y ahí va a ser su punto de partida programador, grabar macro y sería en este caso condicional simple condicional guión bajo simple condicional guión bajo simple muy bien, entonces vamos a dar a aceptar se empieza a grabar entonces aquí empezamos a trabajar con la fórmula muy bien hay que recordar con respecto a la condicional y que es lo que nos está pidiendo en este momento nos pide que si es aquí nos comenta la condicional simple si es masculino fútbol si es femenino tenis y ya así de sencillo y con respecto al rango también sería si es mayor que el rango profesional o principiante creo que ese no lo agregué pero ustedes lo van a lo hicimos en clase muy bien signo de igual si se abre paréntesis y empezamos con el primer apartado la prueba lógica si la celda activa donde se encuentra el sexo sería D si D5 es igual en comillas F donde uno de referencia femenino coma brincamos en el segundo apartado en el segundo apartado valor verdadero si es verdadero entonces sería tenis comillas coma si es falso sería fútbol fútbol cerramos comillas cerramos un coma bueno si es valor verdadero aquí bueno aquí hay una sí así está muy bien cerramos paréntesis y enter aquí podemos darnos cuenta que femenino y ya femenino automáticamente tenis y masculino sería fútbol o cualquier valor diferente más bien hay que recordar la importancia esto era porque tenía un formato condicional activado hay que recordar la importancia de lo que era el valor diferente si d5 es igual a f es igual al resultado verdadero tenis cualquier valor diferente a f va a ser fútbol en este caso se pueden dar cuenta que aquí Laura tiene un sexo femenino pero le agrego un sexo x le va a marcar automáticamente fútbol en este caso no recordaba que todavía tengo la macro activada entonces todos los procesos están grabando ese proceso que hice para explicarles no lo tienen que hacer pero se sigue la macro se sigue creando muy bien entonces vamos al siguiente apartado el siguiente apartado sería mayor o igual a a 18 años profesional y si no principiante muy bien en este caso sería si igual si se abre paréntesis y se escoge en este caso tiene que ser hacer la activa e5 porque tiene que ser con respecto a la edad a comparar si y aquí voy a empezar a tener un pequeño detalle con respecto a mayor que vamos a ver lo bueno que todo esto mayor que y voy a utilizarlo tengo muchos problemas con mi teclado por eso tengo que hacer esto pero ustedes no lo van a tener no me aseguro si este activo es mayor o igual si e5 es mayor o igual a 18 coma resultado verdadero sería profesional comillas cerramos comillas coma en este caso sería si el valor es si falso agregamos cualquier valor diferente a mayor o igual a 18 sería principiante comillas cerramos paréntesis pueden dar cuenta en ese momento 14 años marca principiante y así lo vamos a hacer hasta el último apartado principiante profesional principiante y profesional en este momento casi estamos por terminar y vamos a seleccionar la cel activa en la que empezamos y detenemos la grabación en este momento se van a dar cuenta que al momento de utilizar y borrar toda la información nuestra macro ya la va a hacer automáticamente vamos a dar clic en insertar buscamos un botón seleccionamos y agregamos condicional si guión bajo simple aceptar clic izquierdo dentro del botón y aquí le modificamos el condicional simple el nombre clic derecho nuevamente dentro del botón para poderlo un poco más grande y modificarlo y ahora si clic izquierdo al momento de darle clic izquierdo lo que va a hacer es automáticamente entregarnos la fórmula de condicional simple para deporte y para rango si se pueden dar cuenta cuál es solamente comparar un valor y si es diferente nos genera el valor resultado falso eso es prácticamente con respecto a la condicional simple ahora vamos a hacer la condicional anidada que es un poco diferente para tomar en cuenta una condicional anidada podemos agrupar varias condicionales simples en la misma fórmula nuevamente clic izquierdo dentro de la celda activa donde vamos a empezar nuestra grabación grabar macro condicional guión bajo anidada y le vamos a dar aceptar en este momento ya se está grabando vamos a utilizar celda activa nuevamente h5 signo de igual si abrimos paréntesis y en este caso escogemos la prueba lógica la prueba lógica sería el sexo de 5 es igual en comillas f coma tenemos como resultado verdadero en comillas sería tenis cerramos comillas coma y se dan cuenta en el apartado falso nuevamente vamos a utilizar pero una condicional una condicional simple abrimos paréntesis en este caso aquí agregamos nuevamente la misma celda d5 es igual a m de masculino coma resultado verdadero para si el valor d5 es igual a m sería fútbol coma un resultado falso sería en este caso y con este ejemplo no aplica comillas n a n a y vamos a cerrar paréntesis como se abrieron dos condicionales simples se tienen que cerrar dos uno dos se pueden dar cuenta que en este momento se trabajó la fórmula y ya se creó y cuál diferencia hay entre esta y esta fórmula es de que la si anidada es más específica porque ya es si d5 es igual a f pero también si d5 es igual a m hay dos posibles resultados verdaderos cualquier valor diferente a estos dos sería resultado falso doble clic y creamos la fórmula y ahora nuevamente vamos con la siguiente en la siguiente fórmula lo que vamos a hacer es lo siguiente signo de igual si abrimos paréntesis nuevamente la edad si la edad es mayor mayor a 18 años ojo eh para que vean la diferencia coma el resultado verdadero sería profesional coma si es en este caso vamos a aplicar una si anidada en resultado falso nos podemos dar cuenta que si e5 es mayor a 18 es profesional nuevamente si para una condicional si simple para agregar otra y así llamar una condicional anidada si nuevamente la edad es igual es igual a 18 coma vamos a agregar un resultado que sería comillas valoración dando a entender que probablemente los de 18 años están para valorarse si son profesionales o no es como que le hacen un pequeño examen entonces lo están valorando cualquier valor diferente a profesional y valoración sería en comillas principiante ¿a qué se refiere con esto? que cualquier valor diferente al 18 o también mayor a 18 va a ser principiante ¿cuántos para íntesis abrimos? 2 1 2 cerramos ENTER en este caso se puede dar cuenta que 14 es inferior a 18 entonces cae automáticamente a principiante y también podemos ver que María tiene 18 años y le va a aparecer valoración valoración con respecto a María porque tiene 18 años la de si anidada la segunda que realizamos tiene como objetivo especificar más es más completa que la si simple como la estuvimos trabajando en este momento terminamos seleccionamos nuevamente la celda activa donde empezamos detenemos la grabación insertar botones de botones de formulario le damos clic soltamos y escogemos la que diga condicional anidada la vamos a aceptar clic dentro del botón y lo modificamos con condicional anidada anidada muy bien vamos a borrar a borrar los dos y vamos a hacer lo siguiente condicional simple y anidada se pueden dar cuenta que automáticamente hizo la fórmula el proceso que nosotros realizamos automáticamente lo desarrolló ese es el objetivo de esta actividad que tienen que realizar si vas por el momento me despido espero que les sirva esta información y que les sirva de apoyo y soporte y nos vemos hasta el próximo video saludos bye